Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, en estos momentos nos encontramos en la avenida Elmer Fossett, altura del paradero Monarch, donde lamentablemente una persona ha sido atropellada, en este caso un señor que se trasladaba en este triciclo, lamentablemente ha fallecido, vemos que permanece aún parte de su triciclo en este lugar de la vía, se puede apreciar aún que se encuentra parte de su triciclo en este punto de la avenida Elmer Fossett, aquí se encuentra la policía nacional, hasta el lugar también el llegado personal de los bomberos para poder auxiliar a esta persona, pero lamentablemente ya había fallecido, al parecer la muerte ha sido instantánea, lo que sí podemos observar es que ha sido bastante aparatoso este atropello, vemos que parte de sus pertenencias y de este triciclo aún yacen en el pavimento, vamos a acercarnos un poco también, vemos que parte de su, de lo que él transportaba, en este caso el triciclo, vemos que ha quedado prácticamente en este lugar de la vía, al parecer trasladaba chicha, es lo que podemos ver, trasladaba chicha, al parecer es un vendedor, ha sido un vendedor ambulante, es lo que podemos apreciar por lo que se encuentra regado en esta avenida, es la información que tenemos a esta hora de la noche, esta persona ha sido atropellada en la avenida Elmer Fossett, justamente en esta vía rápida, aquí ya se encuentra como reiteramos la policía nacional, el cuerpo ya es en este lado de la pista, de esta autopista, finalmente está a la espera de que pueda llegar personal del Ministerio Público a hacer el levantamiento del cadáver, es la información entonces que tenemos a esta hora de la noche, lamentable noticia, una persona ha fallecido a causa de un atropello, es la información que manejamos, la escena realmente es un poco fuerte, por eso es que trato de enfocar desde un ángulo donde no se pueda visualizar tanto la situación del cuerpo, en este caso que yace aún en el pavimento, es la información entonces que tenemos a esta hora de la noche, lamentable accidente ha dejado por saldo un fallecido, lo que nos han mencionado aquí los efectivos policiales es que al parecer se ha logrado la captura de un vehículo que aparentemente está chocado y se encuentra en la dependencia de Playa Rímac, es la información que tenemos, hasta el momento no se ha logrado identificar a esta persona que aún permanece en el pavimento, es la información entonces todavía no se ha logrado identificar a esta persona porque se está a la espera de que llegue personal del Ministerio Público a realizar el levantamiento del cadáver, es la información a esta hora de la noche, lamentable, trágico accidente, deja por saldo un fallecido en el paradero Monarch de la avenida Elmer Fosse. Vemos aún el personal de la Policía Nacional de este sector, continúa aquí hasta que se puedan apersonar efectivos del Ministerio Público. Lamentablemente ha ocurrido este accidente, justamente hace unos instantes hemos estado transmitiendo un operativo con la Policía Nacional sobre el toque de piedra, ya el inicio del aislamiento social obligatorio y que los vehículos ya no deben estar transitando a esta hora de la noche, pero vemos que siendo ya las 10 con 25, aún vemos afluencia de vehículos en este lugar, continúan trasladándose diferentes vehículos por este lugar, no solamente transporte público, sino vehículos privados y también taxis, es lo que podemos apreciar en esta vía rápida. Para los que recién se conectan a nuestra transmisión, ampliamos entonces la toma, estamos a la altura del paradero Monarch donde lamentablemente una persona ha perdido la vida por un accidente vehicular. Es una persona que se trasladaba en un triciclo y que finalmente ha sido impactada por un vehículo, aún estamos a la espera de poder reconocer a esta persona que se trasladaba en este triciclo. Vemos en parte de la pista en este caso, algunas botellas con chichas con chichas, maíz morado, ¿no? De repente también para la familia que pueda reconocer este triciclo, ya que hasta el momento no se ha podido identificar a esta persona, lo que sí podemos apreciar es que llevaba puesto un pantalón de buzo plomo y bueno, el triciclo de color verde. Para la persona, en este caso la familia, que reconozca a esta persona que ha sido lamentablemente atropellada. Reiteramos, esta es la avenida de Elmer Fossett, altura del paradero Monarch, donde se ha producido un accidente vehicular y lamentablemente ha dejado por saldo un fallecido. Aún aquí permanece entonces la Policía Nacional del Sector. Está a la espera del personal del Ministerio Público para poder hacer el levantamiento del cadáver. Así es como lo indica uno de nuestros seguidores a través de sus comentarios, esta vía es una vía rápida de hasta 80 kilómetros por hora. Aquí podemos apreciar, como para que tengan una idea de dónde estamos, hay un control de cámaras de velocidad. Así que es posible de que se haya capturado el momento donde esta persona haya sido atropellada. Esa es la información entonces a esta hora de la noche en la avenida Elmer Fossett. Han atropellado lamentablemente a una persona que se trasladaba en un triciclo, como vemos en imágenes. Prácticamente ha quedado regado parte de sus pertenencias en este lugar. Hasta aquí han volado algunas cosas, algunas bolsas. Es decir, un tupper de comida, más botellas. Vean ustedes, hasta aquí también ha volado prácticamente el asiento de este triciclo y parte de lo que sería sus pertenencias. Además también, al parecer, hay partes del vehículo que habría atropellado a esta persona. Vemos que hay aún más pertenencias regadas por este lugar. Es la avenida Elmer Fossett, donde se ha producido este lamentable accidente a esta hora de la noche. Reiteramos, este es el paradero Mónard, más conocido como paradero Mónard, donde se produjo este accidente vehicular que ha dejado por saldo un fallecido. Nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poder seguirles llevando la información de la actualidad en nuestra provincia constitucional del Callao. No sin antes hacerles recordar, compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Así mismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la altura del paradero Mónard, en la avenida Elmer Fossett, transmitió para ustedes Samuel Santos, para Prensa Chalaca TV.